¿Qué tal esa banda de los Charly Charly? Nos encontramos muy contentos, soy pequeños demonios porque vamos a ir a los bolos Aquí a mi amigo de Acmecánica de Motos ¿Qué tal esa banda? Soy su amigo del canal Acmecánica Motos Y vamos a ver este video de Charly Charly con jugando a los bolos ¿Qué tal esa banda de los Charly Charly? Nos encontramos el día de hoy en los bolos, así como lo mencionó nuestro compa de Acmecánica Motos TV Pues vamos a echar un poco de bolos con la familia Vamos a ver, explicarles un poquito como se juegan los bolos Y a ver qué tantas chuzas anotamos ¡Vámonos! Pues bueno bandita, desde que llegas a los bolos de Algo Bowl en Iztapaluca Te encuentras con un bonito lugar Pues nos encontramos aquí con la pantalla de inicio donde te puedes registrar Registras a los jugadores, como pueden ver ahí nos registramos Los Charlys, mi hija Charlas, mi esposa Margot y mi hija Giselle En esta pantallita, pues bueno, anota los equipos En este caso nosotros vamos a hacer cuatro nada más Los que vamos a jugar y pues vamos a anotar algunas chuzas por ahí Bandita, pues que les cuento Este juego es totalmente familiar Las bolas que vemos que está cargando mi hija Charlas para tirar ahí en la pista Son de varios pesos La más ligera que es para mujer es de 6 libras Y la más pesada que ya es profesional pesa hasta 12 libras Imagínense, son aproximadamente 5.6 kilos Si son algo pesadas, si son algo difíciles de tirar Pero pues uno se va acostumbrando a poner los dedos para disparar con esa bola Y anotar una buena chuzas en el carril Mucha gente se espanta al acudir a estos lugares Ya que piensan que es algo caro La verdad es que nosotros teníamos esa falsa idea Pero no lo es Los precios barean Entre semana en este boliche Hemos acudido a algunos otros Pero en este boliche en especial Entre semana el costo es de 150 pesos la hora Y 10 pesos por par de zapatos Aquí cabe mencionar que las pistas tienen cera Y pues es necesario utilizar unos zapatos especiales Que ellos mismos te rentan Hay de todas las tallas O sea, yo tengo el pie muy grande Soy calzo del 10 casi Y realmente si hay de mi tamaño los calzados Las bolas pues igual te las prestan Hay de varios pesos y demás Como podemos ver aquí en la vitrina Pues también te pueden vender accesorios Si ya te quieres dedicar a algo más profesional Desde el calzado Los boliches para los niños Te venden los guantes profesionales Las bolas y todo esto Tú lo puedes ir personalizando En cada momento Este lugar Cabe mencionar que este lugar Y no le doy promoción Pero este lugar Lo rentan para fiestas Para fiestas de boliche Para fiestas infantiles Tiene un costo muy accesible Realmente en comparación A lo mejor a algún salón Te rentan las pistas Te rentan el salón Te ofrecen botana Tienen de todo Comentándoles un poco más Sobre el sistema Pues estas pantallitas Te van marcando los puntos Que vas anotando Como ahí se ve en la pantallita Pues llevo 14 puntos Anotados Como chusa Igual el carril pues es automático Va lanzando las bolas Poco a poco Una a una Depende como las vayas lanzando Hay que esperar los turnos A que en la pantalla del fondo Se ponga en verde Para poder tirar la famosa chusa Y anotar Y tirar todos esos pinos Continuando con la explicación Amigos Pues les explico Pequeños demonios Que tienes dos oportunidades Por turno Para tirar esos pinos Esas ambas oportunidades Se suman Y ese es tu total De tu juego Al final del juego Pues tienes Una hora aproximada A que es lo que dura el juego Y puedes meter A cualquier participante A varios Son ocho participantes Los que pueden entrar Pero pues es menos La duración del juego Suma tus puntos Y es cuando te das cuenta Como ahorita Que pues les gané 62 puntos Contra 57 Que anotó mi hija Charlas Bandita Que tal Que tal Estuvo el video del día de hoy Espero que les haya gustado Bastante No olviden suscribirse Darle su like Comentar Decirnos a que lado Quieren que acudamos Igual les recomendamos Los canales De Piston Bikers De Lady Tips Y de El Mortis Biker Que es de GameTuber Entonces Nosotros somos Los Charly Charly Nos invitamos A que vengan aquí A los bolos A jugar A disfrutar Con la familia Síganla pasando Bien chingón Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.